Mandamos un beso grande. Alía grande, un beso enorme. Vamos a escuchar a Karina, la princesita que nos adelanta algo de lo que van a ver esta noche. El cuentito empieza todo con un musical de las cuatro. ¿Quién abre? Yo quiero saber quién abre y quién cierra. Y yo adelantaba antes que llegues vos. Hay dos que cambiaron sus hits, cantan el hit de la otra. Y hay dos que no quisieron, no se dio, no se qué, bla, bla, bla. Karina, la princesita. Quería que me cuentes un poco del lunes, el musical que van a armar, ¿qué nos podés adelantar? Es carísima, pero parece que la producción logró que cantes. Me pagaron, me pagaron más. Siempre que te enfocaban así, Karina, como que faltaba plata. Sí, es chiste, aclaro, porque hay gente que me dice, de verdad, hay gente que no tiene laburo y vos pedís más plata, chicos. Tenga un poco de sentido del humor, nada. Bien, acá la verdad es que nos dijeron, nos gustaría ver, y voy a ser sincera, la idea fue mía. Yo dije, ¿por qué no llaman a todas? Me dijeron, ¿querés que alguna quede afuera? Yo dije, no, al contrario, vienen todas mejor. A mí yo soy muy de que no quiero excluir a nadie, me gusta que todos se sientan cómodos. Nada, acá la producción, viste, como es, trata de que todos nos podamos sentir cómodos. A mí me han preguntado si quería algo especial, yo dije que no. Real, aclaré, me pones en el medio, a un costado me da lo mismo. Como la ropa, la que quieran, las partes, mientras todas tengan igual y nadie se sienta menos o incómoda. Así que la realidad es que, bien. Después yo no he tenido contacto con las chicas, no hablé. Nada, yo calculo que a todas les pareció bien porque me dieron el ok de la producción. No sé. ¿A quiénes podemos confirmar o podemos contar? No, después terminó de seguir la producción. Me parece que, bueno, está Ángela, está Gladys. Ayer me avisaron que iban a sumar a Rocío Quiroz también. Bueno, sí, yo. Y si suman, nadie más. Para mí está bien, digo, me da lo mismo. Yo no tenía una abstinencia a cantar ahí sentada que no te cuento, sí. Y Rocío, ayer me decía que se acordaba que hace muchos años o hace algunos años fue a Pasión y se sacó una foto con vos y que para ellas fue como un momento re lindo, como que tenía ese recuerdo. Sí, porque yo creo que tanto ellas como las que me he cruzado, somos muy así, viste. Y por eso a veces tal vez me llama la atención cuando a veces dicen de mí cosas que nos saludan esto en el otro porque la realidad es que no sucede, a mí no me sucede tampoco con los demás y siempre la relación es muy linda, muy de barrio, así como somos. Imagínate, imagínate lo que se viene hoy con estas cuatro. Mañana tendremos para hablar bastante. Ya van a ver, van a ver. Viste lo que dijo Karina, ¿no? Que la producción le pidió si quería dejar a alguien afuera. Y ella dijo no. Y ella dijo no, por favor, incluya a todas. Sí, lo pasó con Ángel. Quiero decir que a veces no son siempre los artistas, la producción también. Igualmente te digo una cosa, las chicas de las cuatro o cinco, sacando estas cuatro que están acá, el resto de las chicas de la movida tropical sienten que no les están dando un espacio. Sí. Yo las invito a todas a que vengan y al costado, aunque sí lo digan. Pero ¿por qué? Yo las invito a todas si quieren ir al costado de Ángel, que vayan a ver. Tracitiles porque no tengo los teléfonos. Yo las voy a llamar a todas. Esta agenda no la mando. Con distancia social. A ver, ahí también hay un tema de a veces auto sentirse discriminada en la movida tropical. Porque de hecho en el cantando no le están dando los espacios a todos los cantantes de todos los géneros. No. ¿Por qué siempre se siente mal la de la movida tropical? Porque siempre fuimos... Están ellas cuatro que las eligieron. No, pero es un género menor. Pero tiene que ver porque durante muchos años fueron tan discriminados que es como que siempre todo cuesta un poquito más. A ver, que esté la princesita, sentada en el jurado. Habla de que está perfecta la movida. De todas las internas que hubo entre ellas, que vos las conoces mucho mejor que nosotros, fueron bastante receptivas las cuatro para armar lo que van a ver esta noche. Por ahí después hoy se matan, pero hasta acá... No, pero les están dando un lugar importantísimo, en un programa importantísimo, en un canal importantísimo. Digo, me parece que está buenísimo lo que está sucediendo. Cuando se nos ocurrió la idea con la producción, dijimos, no van a querer. Pero no, las cuatro... Accedieron. Chicos, las cantantes de la movida tropical lo que tienen es que son laburantes. No son estrellas, son laburantes porque son minas que agarran el bolsito y se van todos los fines de semana, provincia tras provincia, localidad tras localidad. Hablando de megacantantes, de la movida, no sé de qué movida.